287 metros cuadrados de pavimento urbano está construyendo Pedro y su equipo de la Junta de Acción Comunal. En medio de júbilo, sonrisas y agradecimiento por el deber cumplido, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, dio inicio a las obras del programa Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal, mediante el cual resultarán seleccionados mil proyectos de alto impacto social durante el periodo 2024 a 2027. Cada uno representa 60 millones de pesos de inversión. A propósito, este jueves 24 de octubre, la mandataria departamental puso en marcha la primera fase de esta iniciativa, que contempla 250 planes de urbanismo por vigencia, desde las comunas 3, 4 y 5 de Valledupar, concretamente los barrios Fuente Zuleta, los fundadores y Garupal II. Segunda etapa. 287 metros cuadrados de pavimento urbano está construyendo Pedro y su equipo de la Junta de Acción Comunal en Garupal, segunda etapa, y eso merece un fuerte aplauso. En las manos de una empresa, esto nos hubiera costado tres o cuatro veces ese valor, 240 millones de pesos, quizá un poco más. En las manos de nuestros comunales, solo nos está costando 60 millones de pesos. Bueno, la inversión es muy importante porque aquí esa vía que tenemos no podían transitar, había mucho charco, había muchas plagas, y los niños, como ven, hay dos colegios, uno de cada lado, y no podían hacer ninguna actividad física o transitoria, porque los papás cuando llegaban había mucha agua, entonces estábamos muy en mal estado las vías. 207 metros lineales de andenes en el barrio de los fundadores, 97 metros lineales de bordillos en el barrio de los fundadores. Se construirán con 60 millones de pesos, gracias al trabajo increíble de la Junta de Acción Comunal del barrio de los fundadores, para quien yo pido un fuerte aplauso. Hoy, como pueden ver, está la comunidad muy contenta, lo mismo la Junta Comunal, por llegar a la gobernación, creo que en uno de los primeros barrios que ha llegado, fundadores y otras juntas más, pero aquí ya comenzamos a recibir los frutos de la gobernación, estamos muy agradecidos con esta administración que apenas sin llevar un año ya se fijó en el barrio de los fundadores. De verdad que los fundadores están en marcha con la doctora María Milena y su equipo de trabajo. Me sentí al llegar como en casa. Esta es la primera piedra, Eduardo, de mil proyectos que usted tiene comprometidos conmigo, con el sector comunal del Departamento del Cesar. Esas dos mil juntas, José Silva, tenemos que hacer mínimamente que no repitan vigencia tras vigencia para que podamos cubrir el mayor número de juntas participando del programa de Juntas de Acción Comunal del Departamento del Cesar. Se refirió, Gloria, a esa iniciativa de Luis Alberto en algún momento de trabajar con las Juntas de Acción Comunal, un legado que recibió el gobierno en marcha y que espera claramente poder superar en cuantía y poder superar en número de juntas beneficiarias. Gracias.